... ¿Ya? ¿Cuándo tú me digas? Vale. Parece un triunfo que voy a cantar aquí ahora. Eso digo yo, con lo temido que soy yo. Vale, bueno, pues empezamos, ¿vale? Porque creo que vamos un poquito tarde y si no va a empezar todo a demorarse bastante. En primer lugar, buenas tardes, gracias por estar aquí en nuestra comunicación, que no es nada más que ni más ni menos que la experiencia de un centro docente como el que tenéis vosotros. Me presento, presento primero a mi compañera, Margarita Mayoral, directora de LIA Victoria Quien de Marbella, y yo, Juan Manuel Campos, jefe de estudio este año del mismo instituto. La experiencia que vamos a contar exactamente es nuestro proceso desde el año pasado, en el curso 2010-2011, nuestros principios con Moodle, lo que hemos ido haciendo durante el año pasado y nuestros planes de futuro. Por qué hemos elegido Moodle, por qué, cuáles son nuestros planes y qué es lo que hemos estado haciendo. Cuando el año pasado empezamos el curso, Margarita era coordinadora TIC, entonces se planteó muchas cosas. Quería hacer un cambio radical con respecto a cómo se estaba tratando la tecnología en el centro. Ella, al igual que yo, compartíamos lo siguiente. Esto era como nuestra especie de sueño. ¿Vale? No sé si conocéis al autor, se llama Néstor Alonso, si tenéis Twitter, es Potachov, probablemente os sonará. ¿Vale? Yo quería ser capaz de hacer cosas como esta en mi centro. Grabar un podcast sobre Insta y por pareja, publicar un blog de clase, geolocalizar los principales acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, hacer una animación sobre la energía nuclear y preparar un debate con sus pros y sus contras y colgarlo en YouTube, importantísimo. Elaborar un reportaje multimedia sobre los principales científicos que participaron en experimentos nucleares. Pero claro, después de este sueño pasó lo siguiente. Y despertarme de mi sueño y estudiar los temas 18 y 19 para el examen escrito. Mañana tengo tres exámenes más. Nosotros no queríamos, verdaderamente, eso, despertar de este sueño y decir, bueno, tenemos que hacerlo todo de esta manera. Y tendríamos que empezar por algún lado. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? Vale. Lo primero es que la primera decisión que tomamos fue suprimir. Teníamos una yumbla instalada en el servidor del centro, que era gestor de contenidos. Y decidíamos, de raíz, quitar ese yumbla para instalar Moodle. ¿Por qué? Básicamente porque el yumbla que se tenía en el centro era un repositorio de cosas. Era un repositorio. Solamente los profesores subían cosas y se descargaban. Con el consiguiente gasto de ancho de banda, sobre todo las facturas que no venían de Internet por descarga de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando había servicios gratuitos que podían hacer este tipo de cosas, este tipo de actividades. ¿Vale? Lo segundo, ¿qué teníamos exactamente en el año 2010? Teníamos un alojamiento comercial barato, muy, muy barato. De hecho, aunque estemos a decirlo, se llama másbaratoimposible.com. No, es así. No nos costaba más de 25 euros al año. Yo creo que cualquier centro se podía permitir eso. Yo creo que bastante asequible para nuestra economía. ¿Dificultades? Pues que era un alojamiento que solo te permitía alojar dos gigas de información y un ancho de banda bastante limitado. Sabéis que Moodle demanda muchos recursos cuando se está utilizando en un centro, más como el nuestro, que es un centro de 880 y pico alumnos. Creo que es la última matriculación que he visto. Y el problema que teníamos básicamente era, como digo ahí, muchos problemas técnicos, muchísimos problemas técnicos. No los voy a engañar. ¿Por qué? Porque la plataforma cuando concurrían 30 alumnos se quedaba bloqueada. Eso pasa a lo mejor en el centro. Cuando concurre mucho alumnado a la vez, que esté trabajando en el mismo aula, Moodle ya no comunica. Ya se queda bloqueada completamente. Hay que esperar, hay que volver a salir y hay que volver a entrar. Pero sí tenía muchas ganas de cambiar cosas. Y eso fue lo importante. ¿Qué es lo que no teníamos? Formación del profesorado, fundamental. Y sobre todo formación del alumnado. El alumnado, Moodle, es 20. No es más. Moodle es una herramienta como si fuera... El otro día me dice, ¿otro 20 más? Digo, no, esto no es 20. El alumnado, aunque todo el mundo habla de los nativos digitales, yo creo que tienen la experiencia, igual que la tenemos nosotros, que no es tal concepto, no se puede aplicar exactamente al alumnado. Porque claramente es muy limitado exactamente lo que pueden hacer con las nuevas tecnologías. Ellos se comunican en el 20, en Facebook, pero poco más. Son incapaces, por ejemplo, de descargarse vídeo, de buscar información, etcétera, etcétera, etcétera. A principios del año pasado le planteamos al CD Marbella, yo de verdad le agradezco toda la colaboración porque se han volcado con nosotros, al CD Marbella y la antigua dirección del centro. Entonces, no togaron un curso en formación en centros. Cosa importante que yo creo que es digno de destacar, de un claustro de 66 profesores, más o menos, yo creo que asistían unos 35 o 40 personas todas las tardes a formarse en nuevas tecnologías y a formarse en Moodle. No solo eso, sino que este año esa formación va a continuar y el profesor está demandando muchas cosas más. A tal efecto, pues creamos aquí nuestro curso TI 2.0 para el profesorado. Y bueno, ahí vamos enseñando cómo verdaderamente la plataforma se le podía sacar todo el partido. Partiendo de una premisa. La premisa fundamental para mí era lo que he dicho antes. Moodle no es un repositorio de contenidos. Moodle es una herramienta de comunicación. Y como está la herramienta de comunicación y colaboración, hay que utilizarla. Lo primero que se nos plantea es decir, aquí no se suben documentos. Moodle sirve para otras cosas. Sirve para trabajar al alumnado de forma colaborativa. Sirve para llevar el proceso de aprendizaje del alumno. Para ese tipo de cosas. Sirve para crear materiales por parte del alumnado. Néstor Alonso, que es de la viñeta, tiene una frase que a mí me encanta. Yo siempre la repito una y otra vez. La frase es, la editorial somos nosotros. Hay alguien que tiene una editorial que no se sienta. Pero es verdad, si nosotros tenemos la capacidad y podemos hacer los materiales que tenemos convenientes. Y Moodle, de verdad, es un libro electrónico increíble, con todas las posibilidades que tiene. Esta fue nuestra página y la página del centro es esta. Si os dais cuenta, no tiene pinta de una Moodle. No tiene pinta, verdaderamente la modificamos bastante en los temas y en un montón de cosas que ahora os voy enseñando. En definitiva, lo que hicimos, yo lo pongo aquí, fue tunearla. Nos quedó así de bonita. Nos quedó así. Hicimos a tunear la Moodle y nos quedó así. La versión que tenemos es la 1.99. Si estáis familiarizados con Moodle, sabéis que allá por la versión 2.1 o algo así, nosotros nos quedamos con la 1.99 porque era bastante estable. No queríamos hacer cambios significativos. Ya este año intentaremos cambiar cosas, si podemos, pero de momento como el cambio de la 1.99 a la 2.1 técnicamente es bastante complicado, nos quedamos tal como estamos. Os explico también por qué. Porque es tedioso tener que dar de alta anualmente a 888 alumnos. Todo nuestro alumnado tiene cuenta en la plataforma. Todos. O sea, es un trabajo ingente a principios de curso de filtrar datos de Seneca, de crear toda la base de datos para subir al alumnado. Pero os puedo asegurar que estamos, obviosísimos, aquí está la directora para colaborarlo, que todo el alumnado tiene clave, contraseña y acceso a la plataforma. Absolutamente todos. Y a mí me sorprendió mucho, esto como anécdota, que a principios del año pasado cuando se... Gracias. 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 ¿Por qué la reunión? ¿Por qué la reunión? ¿Por qué la reunión? Ahora vamos a ver que la rueda está como... ...la entrega ahí, la que vamos a hacer... ...es que el fin hay... ...el trabajo, si no trabajamos... ...un modulo que a la actitud... ...el trabajo, ¿vale? Este modulo, estaba... ...esto, es lo que acabamos de hacer... ...la misma, la otra trabaja, ¿vale? Es un modulo que me interesaba... ...¿vale? ...odulo, voy a llamar un modulo... ...y voy a llamar un modulo... ...y voy a llamar un modulo... ...y voy a llamar un modulo que permite... ...crear materiales... ...y necesidades del mismo producto... ...de arquitectura... ...mira, esto es lo que se crea... ...ahora voy a dar ejemplo, lo que se crea es esto... ...es crear una pantalla en la que tienes... ...vídeo, la navegación, imágenes... ...o notas, ¿vale? La primera que voy a elegir es una de estas cuatro posibilidades... ...y a partir de ahí... ...podría crear tu propio material... ...un ejemplo muy sencillo... ...si veis, aquí está... ...la navegación, parte de la célula, la bacteria... ...y esto... ...está... ...está creado por el pecado... ...ya no se va a quedar por el pecado de la venta... ...¿vale? ... ? ...y creo que eso es una... ...la navegación... ...de el sentismo... ...lo va a llegar a un lugar a lo mejor... ...lo va a dar por... ...¿vale? ... ...¿vale? una capa de documentar esa capacidad se estructura dentro de la plataforma y tal vez ese modelo en alguno que se lo dice a un nuevo documento y te permite crear nuevas historias o leer historias como eso en ejemplo, el principio de una lo que aparece cuando pinchas en una historia es mi historia, título, mi verano va escribiendo bien otro modo de la que aparece y que yo creo es este de aquí el módulo de plan personal de aprendizaje este módulo le permite hacer seguimientos y organizados a todos los alumnos de que manera aquí lo pone objetivos y haciendo informes libertados de ese niño cosas como estas nombre X permite mi información mis objetivos revisión del progreso ¿vale? mis objetivos esto lo muestro yo de una manera mi objetivo target aprender y seguir entre palabras y otras ya ni de dupla objetivo repasar y practicar realmente material proporcional por el profesor fecha que se puso 5 de octubre fecha límite 28 entonces el alumnado dijo que yo poco a poco donde estaba no leía cuando el alumno consigue una cosa cuando más legalmente el profesor viene cuando consigue la llamada como me reforzaba positivamente a la alumna yo creo que soy importante también ¿más información que te proporciona? no ¿me hay otras cosas? pues ahí bueno se ha ido en modo de ser aparte de los objetivos hay información que se ha ido la fecha de cualquier a fecha considerada la alumnado ¿no sabores que tiene? ¿es el concepto el concepto ¿es el concepto de lasuffed pieles ¿no sabores que tiene? ¿se conmigo ¿Qué pasa? 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 No, no sé, estamos muy lejos. ¿Qué pasa? 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 cambiarlo. Ya el año que viene, cuando vengamos otra vez, pues ya lo contamos. Y llegamos a julio de 2011. Esto es una fecha para nosotros importante. Harto ya del maparatoimposible.com, harto ya de que nuestro sistema se cayera constantemente, decidimos comprar un servidor propio para el centro. Yo creo que es la mejor inversión que hemos hecho. Obviamente nuestro servidor no es este. Nuestro servidor no es ni más ni menos que un ordenador, vaya, que está solamente destinado a este tipo de cosas. Este servidor lo que nos está permitiendo es trabajar en el centro de una manera como si fuera un intranet. Entonces, accedemos a Moodle como si estuviéramos en local. ¿Qué estamos ganando? En velocidad. No os podéis imaginar. O sea, el trabajo es súper rápido. Ahora mismo, por pequeños desajustes, el servidor no está operativo porque, bueno, había un problemilla, pero quiero decir que todo el trabajo va a estar alojado en nuestro servidor. Yo, sinceramente, si tenéis oportunidad y económicamente vuestro centro lo puede permitir, yo de verdad os recomiendo que instaléis un servidor propio de contenido, como los filtros que queráis, con toda la autorización que queráis, con todo, en fin, pero instalarlo porque yo creo que es la mejor inversión que se puede hacer en TIC dentro del centro. No digo por instalar Moodle, digo por instalar cualquier otra cosa que resulte útil. Básicamente porque, para no depender de la conexión a internet, estamos trabajando todos en local. Bien, nuevos retos que tenemos para este año y ya os lo he hablado. Si os dais cuenta aquí, no sé si lo veis, hemos adaptado Moodle para enlazarla con una cosa que se llama aquí mi e-portfolio. Ese e-portfolio no es otra cosa que Majara. ¿Conocéis Majara? ¿Conocéis Majara? Sí, ¿no? No. Majara no es ni más ni menos que un portafolio digital expresamente. O sea, es una herramienta muy potente. Muy potente. Moodle 1.9 te permite que el alumnado cuando entra en Moodle automáticamente, si está bien configurado, vaya a ese portafolio que es esto. Esto. Si os dais cuenta, yo me metí en la página web de Elías Victoria Ken y pone aquí, Juan Macampo soy yo, procede de Elías Victoria Ken. Es decir, yo cuando me accedo, me logueo en la plataforma, automáticamente accedo en Majara. Majara es eso, un portafolio potente en el que el alumnado puede organizar su trabajo como estime conveniente. Si os dais cuenta, voy resumiendo, hasta ahora hemos utilizado tres portafolios diferentes. Uno es de la Unión Europea, para idiomas. Otro, el Xavis, el portafolio, el bloque que aparece a la derecha, que se queda corto. Pero yo creo que con este tenemos solucionados muchísimos problemas en el centro. Es decir, vamos a ir acumulando la evolución del alumnado, su evidencia, todo el trabajo que están realizando. Ya os contaremos, porque de momento estamos en pruebas. Bien, y por último, como no paramos de darle vuelta a la cabeza, digo para aquellos que soy equipo directivo, no sé si hay alguien aquí, estamos viendo posibilidades diferentes para los módulos de Moodle. Ya hemos utilizado el módulo libro, el módulo book, para tratar las disciplinas en el instituto. ¿De qué manera? Cada alumnado tiene un libro. En ese libro se va anotando sus amonestaciones. Cuando el padre viene, yo no tengo otra cosa que hacer que imprimir el libro del alumno y automáticamente te sale todo su historial perfectamente maquetado, perfectamente publicado. Entonces, es una herramienta que tiene el profesorado que se encarga de este tipo de amonestaciones. Está en contacto con jefaturas de estudios. A mí cuando ya me viene, mira, este niño ya tiene tres amonestaciones, pues yo tomo ya medidas. Básicamente es eso. Lo digo porque es bastante útil, es muy simple, porque lo que se añaden aquí a la izquierda, la tabla de contenido son las amonestaciones, son capítulos. Cada capítulo es una amonestación, una, otra, otra. Si este alumnado tuviera tres, pues aparecerían tres capítulos, que son tres amonestaciones. Lo digo por darle otro uso diferente. La verdad que no paramos de inventar cosas porque se ve que tenemos mucho tiempo libre y no... Lo digo porque tenemos que solucionar el problema este, disciplina del instituto y creemos que esta es una de las mejores opciones, sobre todo por temas de burocracia y todo este tipo de cosas. De todas maneras, lo digo aquí al final, eso ya es otra historia. El año que viene, como vendremos otra vez, seguro, pues ya os lo contamos. Esta es la primera parte de la ponencia. Ahora Margarita va a continuar con la segunda porque ella, como profesora que asistió a ese curso de formación, pues vais a ver exactamente qué fueron capaces los profesores al final de ese curso de hacer. Yo creo que el trabajo es espectacular. Para aquellos que... Margarita lo he borrado ya. En Twitter, yo soy Education, si me queréis... Vamos, por si queréis alguna sugerencia. Y mi correo electrónico es poetasandaluces arroba gemail.com. Creo que se ha borrado por ahí, ¿no? Vale. Pues ya está, pues muchas gracias por vuestra atención. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quiero deciros es manifestar lo afortunada que me siento de poder estar compartiendo con todos vosotros esta experiencia tan joven. Joven porque hemos comenzado el año pasado y pretendemos que a lo largo de este curso continúe y en lo sucesivo irlo ampliando y que lleguemos como mínimo a todo lo que acaba de contar mi compañero Juanma Campos. Yo voy a contaros mi experiencia desde dos puntos de vista. Uno como coordinadora TIC, que fui el año pasado, y otro como profesora de la asignatura de tecnologías. Voy a intentar ir ligerita mostrándolo mediante distintas diapositivas. Moodle y a Victoria Ken. Esta es la portada, el portal de nuestra página y voy a mostraros los distintos aspectos de trabajo. De dos maneras. Principalmente como una página web y como una plataforma virtual. Como página web nos ha servido para dar una publicidad a nuestro centro, para mostrar toda nuestra oferta educativa, la estructura, todo el funcionamiento en general de nuestro instituto. También teníamos espacios públicos en los que podemos subir todas las publicaciones de los departamentos. Espacios públicos y espacios privados. ¿Cuáles van a ser los públicos? Los públicos son los que corresponden a todos los departamentos de las distintas asignaturas. Ahí tiene acceso todo el mundo que acceda a nuestra Moodle. Sin embargo, podemos trabajar también de una forma individualizada con todo el alumnado, de manera que introduzcan su usuario y contraseña. Como veis, lo hemos configurado con una serie de pestañas, de manera que se nos despliegan los distintos departamentos y podemos acceder por aquí a la zona pública del departamento y a las zonas privadas de cada uno de los cursos. Cada profesor colgaba en cada una de estas zonas privadas todos los ejercicios que considerara o actividades de todas las que nos acaba de hablar Juanma, para que cada alumno pudiera desarrollarlas y verlas. Esta es la página principal del departamento de tecnologías. Fue la que yo configuré con las pestañas que yo quería tener para mi propio departamento en función de las actividades que iba a realizar. Aquí colgaba yo el blog de tecnologías del instituto, un blog que tenía yo con mi alumnado, los proyectos que realizaban, galerías de fotos, documentos, en fin, todas las actividades que yo iba a llevar a cabo. Nos servía también para publicación de noticias y para almacén de documentos para descargar. Habréis oído que Juanma es un poco en contra de que una página sea almacén de documentos para descargar. De hecho, por eso anulamos nuestra anterior yumla. Pero también es cierto que es necesario que tengamos un lugar en el que nos pueda servir de escaparate o de presentación para que todo el alumnado pueda ver qué tipo de documentos le pueden resultar de interés o puede utilizar en sus actividades diarias de clase. También nos servía en parte como almacén. Esto es continuación de la primera página del portal, donde colgábamos distintas noticias interesantes de la AMPA, de comunicación familiar y de actividades que desarrollaban. Había otra serie de espacios que también eran públicos y que los habíamos creado con un aspecto diferente. Este en concreto es el espacio que yo utilizaba para comunicarme con el profesorado de todos los aspectos TIC que yo quería que ellos conocieran. En estas pestañas yo tenía metido toda la documentación necesaria para comunicarme con ellos, todos los libros de control de los ultraportátiles del alumnado, del profesorado, toda la documentación que se podían descargar a su vez. También nos servía como publicación de todas las actividades que teníamos en la biblioteca, publicación de presentaciones, galerías de fotografías dentro de la biblioteca. En concreto, estas son de actividades que se hicieron en la biblioteca de nuestro centro, que estaban colgadas en Picasa y que las publicamos como presentaciones. Publicábamos diversas noticias en distintos formatos de presentación. Esto es un fotopitch de una graduación de los bachilleratos. Como veis, son distintas aplicaciones que dentro de esos cursos de formación que hicimos a lo largo de todo el año fuimos aprendiendo, fuimos controlando y utilizando a su vez para realizarlas con el alumnado y para poderlas meter dentro de nuestra página. Era un trabajo doble de configuración de página web y de actividades de aplicaciones TIC con todo el alumnado. Publicábamos los planes y proyectos que se desarrollaban en nuestro centro. Nos servía de tablón de anuncios, de secretaría, de lampa, sugerencias de enlaces educativos. Y la segunda parte, ya no como web, sino como aula virtual de trabajo directo con el alumnado, donde ellos tenían sus espacios privados de acceso con contraseña, como acabo de decir. Creamos grupos de clase, agrupamientos más reducidos. Podíamos coger un grupo de alumnos dentro de una clase, tercero A. Dentro de esta clase, yo en concreto, en mi taller de tecnologías, tengo ocho mesas de trabajo. Podía hacer agrupamientos por mesas y poner actividades diferentes a cada uno de esos agrupamientos. Y solamente ellos tenían acceso a esas actividades, cada uno a las suyas en concreto, sin poder invadirlas de sus compañeros. Realizábamos unidades didácticas online. En concreto, esta es una que yo desarrollé con el programa Excel Learning, en la que introduje actividades como esta. Es una actividad de espacios en blanco, con distintos apartados, con contenidos, en fin, los objetivos, competencias básicas, contextualización, todos los apartados que consideraba interesantes. También les ponía enlaces a unidades didácticas para la mochila digital para estudiar el tema concreto. Este es el de mecanismos. Y localicé páginas en la mochila que muchos de vosotros conoceréis y que consideré interesantes para enlazar. Otro de los contenidos también dentro de Excel Learning, una actividad que hacíamos en la que iba exponiendo los distintos contenidos del tema. También nos sirvió la Moodle para enlazar el blog que teníamos en la clase. Este es mi blog donde yo les planteaba distintas actividades al alumnado y donde ellos podían ver fotografías suyas de viajes que habíamos hecho, distintas presentaciones, distintos trabajos, planteamientos de proyectos, vídeos que les colgaba directamente desde el YouTube, vídeos de maquetas de trabajos que ellos habían realizado en el aula, en la clase de tecnologías. También utilizamos la página para publicar los blogs del alumnado. Yo me planteaba de qué manera podía conseguir que todos estos trabajos TIC que desarrollaban los alumnos, poderlos tener centralizados de alguna manera y poderlos controlar todos en una sola página. ¿Qué hice para ello? Pues utilicé una aplicación que seguro muchos de vosotros conocéis, que es el Peltree. Es como un árbol en el que me aparecía todos los alumnos. Por una parte estaba centrado en los distintos cursos a los que yo impartía clase y pinchando en cualquiera de ellos se me desplegaba de forma radial y podía ver las caras y los trabajos de todos los alumnos. De manera que, simplemente situándome, si estuviéramos directos en Internet, pero estos son capturas de pantalla, si estuviéramos directos en Internet veríamos que simplemente apoyándome sobre cada uno de ellos se desplegaba la ventanita lateral que identifica al alumno, pinchando en el más se despliega el blog suyo y colocándome simplemente con el cursor encima se me desplegaría ese blog y yo podría acceder y se me abriría en pantalla completa. Este es otro ejemplo de otro alumno. Dentro de esos blogs del alumnado publicamos murales digitales que realizamos con el programa Gloucester. En esos murales digitales, yo les pedía que hicieran planteamientos de informes de proyectos de tecnología. En tecnología trabajamos en el taller haciendo unos informes escritos de los proyectos construidos y dentro de ellos hay una serie de documentos, como son las hojas de procesos, los presupuestos, unos desarrollos del cuerpo del informe, planos, etcétera. Y todo esto… Uy, qué mal controlo yo el micrófono. Todo esto lo metían dentro de estos murales digitales, incluso vídeos, fotografías. Como veis, este es de otro alumno. También podían meter textos, de manera que hay una barrita y va desplazando todo el texto escrito. Este sería un vídeo enlazado del YouTube. Otro ejemplo más. Este es un Gloucester que estaba colgado dentro de mi blog de clase en el que yo les planteaba la construcción de un proyecto. Entonces, metí aquí directamente un enlace, todo lo que aparece con un círculo alrededor, al pincharlo enlazaba con la página y luego se iban a todas… se iban al sitio correspondiente y podían ir leyendo la forma de construirlo. También utilizamos nuestra Moodle para publicar presentaciones interactivas con el programa Prezi, que supongo que también muchos de ustedes lo conocen. Son unas presentaciones bastante espectaculares porque funcionan a base de Zoom, de manera que estando en Internet se pueden reproducir de una forma automática, lo puedes hacer también a demanda y se van centrando en cada una de las diapositivas y de los textos que se han incluido en la presentación y van apareciendo y desapareciendo con la distancia. También lo utilizamos para formatos de calameo. Voy a ir rapidito porque me están diciendo que nos estamos pasando de tiempo. Colocamos también AudioCent, que lo hicimos con podcast. Este está hecho dentro de Google Docs. Metimos la presentación del podcast, pinchábamos directamente en los enlaces y nos llevaba a la página de Poderato, donde estaba colgado ese podcast que lo realizamos con el programa Audacity, que conoceréis, que también está en el Centro de Apoyo de Software de Guadalines. Publicamos documentos en formato script. También compartimos documentos con el Google Docs. Compartimos direcciones. Yo les ponía distintos textos de corrección de sus blogs o de sus actividades en ese Google Docs. Planteamos proyectos para el taller de tecnologías con presentaciones en el SlideShare. También con el fotopitch, el modo de presentación de fotopitch en modo circular. También hicimos mapas conceptuales con el programa FreeMind. Colgamos vídeos en YouTube para que pudieran comentar los alumnos qué forma divertida para que comentaran esos vídeos pude utilizar. Pensé en el Boki, que es un programa mediante el cual creamos un avatar y a este avatar le ponemos una voz que puede ser la propia voz del alumno que la está grabando o bien escribiendo con el teclado y el avatar va comentando ese trabajo que han leído del vídeo que está colgado. Ellos ven el vídeo y después al avatar le ponen la voz y su propia voz lo va contando. Mi discurso sobre energías renovables. Y el muñequito va contando con la voz del alumno lo que ha hecho. También utilizamos nuestra Moodle para subir, como he dicho antes, los vídeos de los proyectos. Yo grababa los vídeos en la clase y todos los publicábamos y los alumnos los podían visualizar. Y finalmente ya hemos terminado sin dejar de comentar el texto que he escrito aquí en esta última página, que ha sido un año de trabajo intenso, pero muy gratificante, bastante enriquecedor. Y quiero dar las gracias a Estrella Pérez Pras, que fue la directora el año pasado, cuando comenzamos este proyecto. Quiero dar las gracias al CEP de Marbella Coim, que colaboró en todo momento con nosotros y nos apoyó para poder trabajar en todo esto. A Rosalía Arte, una de mis profesoras, que aunque joven es sobradamente preparada. A todo el profesorado y el alumnado de Elías Victoria Ken, que colaboraron en un porcentaje altísimo en nuestra Moodle. Y, por supuesto, a mi compañero Juan Manuel Campos, ya que sin él este proyecto no existiría. Muchas gracias a todos.